Seguimos trabajando en los barrios. En estos primeros tres meses del año, realizamos cinco cuadras de cordón cuneta en Barrio San Francisco de Asís, cuatro cuadras en San Cayetano, dos en Capilla de Loreto, cuatro en Pastor Bauman y dos en la localidad de Morse. Hicimos una cuadra de cloacas en el Barrio La Celeste, media cuadra en Barrio Norte y Emilio Mitre, 19 cuadras en el Barrio San Antonio. Colocamos un semáforo en Avenida Primera Junta y seis semáforos en Avenida Arias. Obras concluidas 2011. Junín para vivir.